Hola, acabo de ganar la carrera aquí en Talavera, la primera manga me he tenido que conformar con la segunda posición, he hecho la vuelta rápida en las dos últimas vueltas, he cogido a Ander y la primera manga han regado bastante y no tenía buen feeling en el barro, sin embargo la segunda manga he salido segundo, he atacado, he pasado a Ander y he mantenido el liderato hasta la última vuelta, no ha sido fácil porque mucho he doblado en pista, he tenido que cambiar trazada, he perdido varios segundos y bueno, súper contento, he ganado, he sumado muchos puntos de ventaja en el campeonato, ¿qué más puedo decir? Gracias a mi equipo.